Regresamos a Frecuencia Informativa Libre en Radio Tormenta, le recuerdo que estamos recibiendo mensajes de texto al número cuarenta y cuatro treinta y uno once setenta y seis cincuenta y tres en Twitter arroba Juan José Rosales y a través de Facebook en Frecuencia Informativa Libre. Hay cambios, iniciamos con cambios en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el equipo de el rector Salvador Jara, la universidad está informando el día de hoy que el propio rector ha designado al maestro Francisco Tejeda Villela como nuevo secretario particular. Hay un nuevo secretario particular en la Universidad Michoacana, bueno del rector, el secretario particular del rector Francisco Tejeda Villela. Este cargo estaba ocupado por el maestro Juan Carlos Gómez Revuelta, quien se separa de sus funciones para irse a concluir su doctorado a España. El rector Salvador Jara dio la bienvenida a su equipo de trabajo a Tejeda Villela, de quien reconoció sus conocimientos de la labor administrativa, así como su experiencia en el servicio sindical, al haber formado parte del comité ejecutivo del sindicato de profesores de la Universidad Michoacana en el periodo 2009-2011 como secretario del trabajo. También formó parte de la comisión mixta de capacitación y adiestramiento y ha sido consejero universitario por la facultad de ingeniería en tecnología de la madera. Tejeda Villela dio las gracias al rector por la confianza y apoyo para colaborar en la secretaria particular y servir de manera eficaz a la casa de Hidalgo. Asimismo, el rector agradeció a Juan Carlos Gómez Revuelta su trabajo en la secretaría particular y destacó su eficiencia y desempeño en los diversos cargos que ha ocupado en la Universidad Michoacana como consejero jurídico, coordinador de acceso a la información pública, secretario administrativo y abogado general e informó que una vez que obtenga el grado de doctor se reincorporará a las actividades administrativas y casi casi así, así, eso no lo dijo pero seguramente lo pensó, hay universidad no te acabes, que es otra de las situaciones que se deben de checar, se deben de ver, analizar puntualmente el trabajo administrativo en la universidad y las prestaciones, porque una de las grandes fugas que se tienen de dinero en la estructura de los dineros públicos del gobierno del ejecutivo estatal, una de ellas es la Universidad Michoacana, la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y también como le digo, este, todo lo que se refiere a las prestaciones que tienen los trabajadores del servicio público, se debe revisar, pero mientras tanto, un cambio, el primero que le estamos dando a conocer, la Universidad Michoacana, esto es Frecuencia Informativa Libre y estamos en Radio Tormenta.